Saludos nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos el VOP de motores gananteros y bueno, y en cuanto al equipo Red Bull Racing, este respira y bueno como sabemos el grupo de trabajo ya no observa con tan malos ojos la congelación y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, no es algo nuevo porque los actuales reglamentos de la Fórmula 1 ya contemplan que el diferencial de rendimiento entre los motores ya no puede superar dicha cifra y bueno, donde hacen agua los reglamentos señal de que no era algo a solucionar de manera inmediata sino para el futuro, es que no hay manera de medir los rendimientos ni una medida que pueda igualar a las unidades de potencia pero escrito está. Bueno, ahora la Fórmula 1 vuelve a indagar en el tema, como sabemos la salida de la marca Honda y las peticiones de Red Bull volvieron a poner de actualidad el Balance of Performance, la igualación artificial de los rendimientos que para bien o para mal se convirtió en el pan nuestro de cada día en prácticamente toda la categoría del deporte motor, bueno como sabemos Red Bull sigue presionando para que se adopten medidas que permitan conservar los motores de Honda da fabricante que este fabricante japonés va a abandonar el gran circo después de esta actual temporada garantizando que el rendimiento frente a sus rivales se va a mantener o dicho de otro modo que se congele las unidades de potencia actuales para que la falta de desarrollo no se transforme en una barrera bueno, algo que tiene ventajas y desventajas para los actuales proveedores de motores por un lado un importante ahorro de gasto al paralizar el continuo desarrollo de los motores que sufrieron desde su implementación en esta era híbrida la parte negativa reside en renunciar a encontrar algo que haga ser más competitivo que el resto a tener la mejor unidad de potencia bueno, ni que decir que la alemana Mercedes-Benz está encantada con la medida no tanto así tampoco Scuderia Ferrari que todavía tiene que afinar su profulsor o la francesa Renault que ha estado en todo 2020 trabajando en un nuevo concepto bueno, Red Bull sigue metiendo presión con sus mensajes de Honda o que no ocurra nada que todo efecto tienen dentro de la máxima categoría un ecosistema donde las negociaciones y las amenazas están a la orden del día pero lo cierto es que el grupo de trabajo comienza a no ver con muy mala vista la mencionada congelación que irónicamente Honda fue contraria a un año antes bueno, como sabemos y ajuste por los biocombustibles bueno, como sabemos la máxima categoría va a introducir este año una modificación lo que es el combustible que va a obligar a los proveedores de motores a introducir unos ajustes ligeros una vez se logre como ocurrió con el tema de los mapas motor los motores podrían quedar listos para que estuvieran congelados quizás con la promesa de un ajuste potencia bueno para las próximas reuniones se van a ultimar los detalles de la congelación de las unidades de potencia y procederá a votarse la continuidad de Honda o como quiera que Red Bull Racing quiera llamar a las unidades de potencia podría extenderse entonces hasta la temporada 1025 cuando la categoría confíe que la nueva normativa traiga a nuevos fabricantes automotrices que garanticen la supervivencia a Red Bull Racing eso sí, sin plan B para el equipo Alpine que tiene motoristas sin equipo cliente bueno, recordemos que Alpine usa motores Renault y con esto me despido adiós, que me fuera chao